Música EcoSquad está de regreso con nuevas aventuras Empecemos hablando sobre una mujer que ha dado gran audiencia por su creativa forma de mostrar el reciclaje Música Marce, la recicladora, es una bogotana que ama reciclar e impacta por su forma de mostrarnos lo importante y fácil que es Ella anhelaba tener su propio canal de Youtube, pero detestaba la idea de que fuese igual a los demás canales Hasta que por fin se llenó de valor y subió su primer video el 13 de mayo de 2016 llamado Mi Primer Video Bolsa blanca y negra El gran objetivo de sus videos es mostrarnos lo que es el reciclaje Gran labor la de esta mujer, ella si es una verdadera influencer Pero, si la gente la bota en la bolsa negra, usted puede terminar en un relleno sanitario No Pero tranquila mi amor, que conmigo está a salvo, no se preocupe, más bien apúrese que ya viene el camión Música Vamos con esa página web que tanto nos va a enseñar de ecología Música TweetOye Es una página web donde descubrimos gran variedad de informes acerca de la sostenibilidad Puede hacer que tus residuos sean más aprovechables, ayudando así a evitar la contaminación y los daños que le produce este al planeta Busca ofrecerle al público consejos, calidad e inspiración, como también mantenerlos informados acerca de los cambios del medio ambiente En esta página hallamos diversas categorías tales como Ciencia, política, diseño ecológico, hogar y jardín, ambiente y animales En la sección de jardín encontramos guías de cultivo y consejos de cosechas Sostenibilidad simplificada para todos, esa es nuestra promesa para usted Llegado el momento de explotar tu creatividad Vamos con las artes manuales Sean todos bienvenidos a este espacio donde estaremos creando, pintando, recortando, pero sobre todo reciclando Hoy vamos a hacer una linda cajita de regalo que la pueden usar en cualquier ocasión, ahora si vamos con el paso a paso Necesitamos un rollo de papel higiénico, gomas y cintas decorativas Primer paso, aplastar el rollo de papel Segundo paso, vamos a doblarlo Tercer paso, vamos a pegar las cintas decorativas Y le agregamos un lindo listón Así nos han quedado nuestras lindas cajitas, perfectas para cualquier ocasión Eso ha sido todo por el día de hoy, nos vemos en la próxima edición ¡Gracias!